Hola a todos, soy Eva Quinteiro, la administradora de la página Trabajo Social en Galicia de Facebook. Hoy es 5 de julio de 2019. Mañana se celebra en Santiago, en el Monte de Ogozo, el concierto de mi cantante favorito, Alejandro Sanz. Perdón, de nuestro cantante favorito. Así que vamos a adentrarnos en el concierto y a hacerle una pregunta muy importante a Alejandro Sanz. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tiene que ver Alejandro Sanz con el trabajo social? Esa es la pregunta. Pues vosotros, vosotras, por vuestra parte, también podéis hacerle llegar la pregunta. A través de vuestros medios, mediante vuestros medios personales, redes sociales, como podáis. Bien, quisiera mandar también un saludo especial antes de despedirme a María. Gracias María por lo que ha pasado ayer en la biblioteca, que me he reído muchísimo y aún me sigo riendo ahora, ¿vale? Gracias. También quisiera mandar un saludo especial a Lourdes. Lourdes... Gracias por esa fuerza y ese tesón que ha sacado para que... logre escribir un libro. O por lo menos lo estoy intentando, ¿vale? ¡Escribe! ¡Escribe! ¡Escribe ya! Gracias Lourdes. Ahora sí, la parte triste del vídeo. La despedida. Un saludo a todos. Gracias por estar ahí. Nos seguimos en las redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!